Cómo gasto papeles recordándote Cómo me haces hablar en el silencio Cómo no te me quites de las ganas Aunque nadie me vea nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Es que pronto son años Sin pasar tú por mí detenida Te doy una canción Si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando pareces el misterio del amor Y si no apareces no me importa Yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo La ciudad se derrumba yo cantando La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga Creen que lo digo todo Que me juego la vida Porque no te conocen Ni te sienten Te doy una canción Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando Y sigo hablando Para ti Te doy una canción Como un disparo Como un libro Una palabra Una guerrilla Como doy el amor Te doy una canción